Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Meilea, el día de hoy entraremos al cuarto secreto de Mr. Wiggy, el señor de los sueños. Lo veremos frente a frente y encontraremos un cartel con nuevos personajes. Seremos perseguidos por Bad Bad, pero montaremos en Chamataki y Tamataki para lograr escapar de él. Y veremos la batalla final entre Squishy Rex y Tricky Larry, ¿quién ganará? Pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like. Y veremos quién se ha llevado a Chamataki y Tamataki, tienes 3 segundos para hacerlo, 3, 2, 1. Y vamos a darle play, nos quedamos en la persecución de la mamá de Nightyboo. Y vean, viene por nosotros chicos, a la super terrorífica su boca, creo que es lo más feo y horroroso que he visto. Y vamos escapando con Quatch Peoples. Venga chicos, vean esta enorme colmena. Tenemos que salir con vida de aquí. ¡No! ¡Caímos! Vean esto, hemos quedado en el piso. Vamos a ver si Quatch está mejor. Ok, dice que está, que está mejor. ¡Pero aquí viene! ¡Hala chicos, acaba de llevarse a Quatch! ¡La acaba de golpear! ¡Pero apareció TomTom! Vean esto, la tiene inmovilizada. ¡Quatch se acaba de subir sobre ella! Y TomTom viene para ayudarlo. Entre los dos, lo tienen sometido. ¡Perfecto chicos! ¡No! ¡Es super fuerte! Vean esto, lo han tomado de las patas. Tenemos que escapar mientras ellos la tienen sujeta. Así que vámonos por la plataforma chicos. Vamos a una nueva zona. Llegamos otra vez al cuarto, al pasillo de TomTom. Estos pasillos que son como pasillos, vean, de monitoreo, de seguridad. Y nos aparece una nueva puerta. La puerta de Mr. Grimm. El señor de los sueños. Estamos en el cuarto secreto de Mr. Grimm. A lavar al Grimm y ver el sueño. ¡Hala chicos! ¡Allá abajo está! ¡Está tocando el piano! ¡Nos acaba de ver! ¿Spirit? ¿Quién viene? ¡No! ¡Ha desaparecido! ¿A dónde se fue? ¡Aquí no está chicos! ¿Para dónde se ha ido? El letrero anterior decía que no todo lo que vemos puede ser real. Y vean, tenemos nuevo cartel. Nuevos personajes. Pero lo curioso de esto son los ojos. Noten bien los ojos de todos los personajes. Parecen hipnotizados. ¡Hala chicos! El siguiente video es de Say Playtime. Y estamos escapando de Bat Bat. Ahí va chicos. Tengan mucho cuidado. No hagan ruido para que no nos descubra. Ok, vámonos por el laberinto. El laberinto en el bosque. Hace un momento estaba en esta plataforma, pero se ha ido a otro cuarto. Así que tenemos que buscar algo aquí, mientras él no está. ¡Hala chicos! ¡Nos acaba de descubrir! ¡Nos vio! ¡Qué susto! ¡Es horrible! ¡Vamos! Es un muy buen monstruo. Es bastante terrorífico. Y algo que me gusta de él es su boca neón. Vamos a escapar por estos pasillos. Parecen pasillos como de alberca. Vean esto. Todos los azulejos están en color azul y gris con negro. A ver, vamos a ver. ¡Uy! ¡Froogie Boogie! Nos hemos encontrado con un nuevo personaje. Vean lo que dice. Salto alto y me ayuda a escapar del Sheriff Truster. Así que este es un fugitivo, chicos. Un personaje que no quiere ser atrapado por el Sheriff. Así que él está huyendo. Nos deslizamos por uno de los toboganes y caímos a esta alberca de pelotas. ¡Vean! ¡Qué divertido! Tenemos tres toboganes. Tenemos el azul, el amarillo y el rojo. Nosotros nos deslizamos por el rojo. ¡Vean cuántas pelotas hay aquí! Ok. Vámonos por acá. ¿Qué será lo que tenemos que hacer? Encontrar esa tarjeta de acceso. A lo mejor de este lado está. No, chicos. ¿Por dónde estará? ¡Ay! Aquí. Algo se ve ahí. Esperen. Algo se veía ahí. Listo. La tenemos. Perfecto. Y perfecto. ¡Ay, chicos! Seguimos en los mismos pasillos. ¡No! ¡Bad, bad! ¡Nos ha descubierto! Está justo detrás de nosotros. Y nos acaba de cerrar con una reja el camino de enfrente, chicos. ¡Viene detrás de nosotros! ¡Empieza la persecución! ¡Qué miedo! ¡No! Cada vez está más cerca de nosotros. Vean cuántos toboganes hay ahí. Cada vez bajan más y más pelotas. ¡Chamataki, tamataki! ¿Qué hacen ahí? ¿Vamos a subirnos? No. No me lo creo. ¡Sí, chicos! Nos hemos subido en Chamataki, tamataki. Y aquí vamos. Parece un... No sé. Parece un río de Gibanyum. Pero como ellos son monstruos, a ellos no les hace nada. Vean. Junto de ellos va caminando del otro lado. ¡Bad, bad! Chicos, ¡qué atirrador! Vamos a ver qué nos espera en el siguiente video. Porque ahora sigue la persecución de Jester. Pero esa ya la hemos visto. Así que no se pierdan el siguiente video. El siguiente video es de Spiky Play Grown. Y ahora, chicos, nuestra misión es hacer que Squishy Rex crezca al tamaño de Larry. De Tricky Larry. Ok. Vamos a aventarle esas galletitas. Si ustedes se preguntaban cómo es que lo hacíamos crecer, pues tenemos que ir por estas galletitas. Tenemos que recolectar estas galletitas que tienen como una forma de gatito. Y si las tenemos que dar al Squishy Rex para que alcance el tamaño de Tricky Larry y logre vencerlo. Enfrentarse a él no va a ser fácil. Pero si están del mismo tamaño, yo creo que tenemos buenas oportunidades de ganar. Vean. Vamos a darle la galletita. Es que Tricky Larry es gigantesco. Vean. Esto ha crecido un poco más, pero creo que no es suficiente. Tenemos que ir por más. Ok. Tomemos esta galletita. Muy bien. Vean esos picos atrás del Squishy Rex. Bastante genial. Ok. Ya ha crecido bastante. Pero aún así creo que nos falta encontrar una. Vamos, vamos. Solamente le falta un poquito. ¿O no? Creo que ya lo hemos conseguido. No sé, chicos. Lo vamos a averiguar en un momento más. Venga, venga. Tenemos que darnos prisa. Ok. Nos vamos a ir hacia este lado. Y vamos a dejar que ellos peleen. No, no, no me lo creo. Chicos. Creo que los dejamos ahí. No sé qué es lo que ha pasado. Pero nosotros le dimos las galletitas y nos echamos a correr. Mejor aquí corrió que aquí quedó. A ver. Vámonos por estos pasillos que son aterradores. ¡Ay, no! Aquí viene. ¡Truque Larry! Chicos. Venía justo detrás de nosotros. Casi nos come. A ver, a ver. ¡Ay, no! Que nos ha visto. Que nos ha visto. Y viene por nosotros. Pero ¿dónde ha quedado Squishy Rex? No lo entiendo. No lo entiendo. No sé si ha acabado con él o qué es lo que ha pasado. Pero ahora nos tiene en este cuarto. Sin saber a dónde ir. Vean cómo se arrastra. ¡Uy, qué feo! ¡Qué asqueroso! Vean lo largo y feo que es. ¡Hala! ¡Ah! ¡Squishy Rex acaba de entrar derribando esa pared justo detrás de él! ¡Vean! ¡Es descomunal! Chicos. La batalla se va a poner súper épica. Así que no se pierdan el siguiente video. Recuerden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificación. Y dejar su pedazo de like para que también yo recupere vivos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!